Después de una desaparición repentina por unos días volvemos otra vez y vamos a tratar de subir los dos vídeos diarios que veníamos subiendo Entonces vamos a volver a reactivarnos acá y lamento mucho no haber subido vídeo estos días, fueron algunos problemas personales Así que hoy te voy a traer un top de los mejores teléfonos, esto va para los que son domiciliarios o trabajan en cosas así Que pueden tener justamente los domiciliarios, los mejores teléfonos para ellos Ahora que aplica acá, que tengan una muy buena batería, una muy buena duración de batería para que no se les incomode en todo el día Y entre otras cosas hablaremos como por ejemplo de su pantalla procesador pero ya son añadidos Además obviamente de que tenga navegación por GPS que pues bueno esto lo traen todos los teléfonos al día de hoy Así que pues creo que aquí no hay ningún problema ni nada por el estilo Así que amigos esto es TC Autotecno Antes de empezar te agradecería mucho que si eres nuevo por acá te suscribieras y le dieras al botón de la campanita ya que me estarías ayudando muchísimo Ya que más del 95% de las personas que ven los vídeos de este canal no están suscritas Y de hecho es un porcentaje bastante alto de personas que ven este canal y no se suscriben Ahora me estarías ayudando muchísimo, si quieres no actives la campanita pero me ayudarías mucho con una suscripción Ahora sí, comenzamos Empezamos hablando de uno de los recientes lanzamientos de Xiaomi Pues bueno no tan recientes sin embargo si ya salió hace más o menos como 10 meses Y es el Poco M3, este teléfono llega en dos versiones para su versión global 4 de RAM con 64 o 4 de RAM con 128 de almacenamiento interno Ahora yo te recomiendo la de 4 de RAM con 64 de almacenamiento Si no necesitas realmente mucho el almacenamiento Si la necesitas pues la de 128 te quedará perfecto Pero te recomiendo la básica, no hay problema en eso Cuenta con una pantalla de 6,53 pulgadas en resolución Full HD Plus Utilizando el 83% de su superficie útil Si hablamos de su peso es un peso de 198 gramos y en su procesador monta El cual con Snapdragon 662 obteniendo así más o menos 180 mil puntos en Antutu Si hablamos de su batería que es lo que nos importa Uno de los detalles que nos importa es una batería de 6 mil miliamperios hora Con una carga rápida de 18 watts ¿Esto cuánto te dura? Esto te duraría más o menos un día y te sobraría Ya que la batería de estos teléfonos está bastante bien optimizado Ahora recuerda que si un teléfono lo tienes por ahí a 60% Y tú quieres cargarlo para salir No lo hagas porque te vas a dañar la vida útil del teléfono y de la batería del mismo Deja que llegue a 20 o mínimo 15 o 10% Nunca dejes que se descargue total Pero tampoco dejes que esté por ahí a 30 o 40% y lo pongas a cargar Ya que esto le restará vida útil a la batería Y después no te durará lo mismo Cuenta con una cámara de 48 megapíxeles con focal 1.79 y una de selfie de 8 con focal 2.0 Además llega con Android 10 y con la capa de personalización de Xiaomi Específicamente MIUI 12 Si hablamos del siguiente tenemos un Realme y estamos hablando del Realme 7i Llega en una versión 4 de RAM con 64 de almacenamiento Y es la que te recomiendo Monta una pantalla de 6,5 pulgadas en resolución HD+, utilizando el 81% de su superficie útil Digamos que en la resolución de la pantalla no es que destaque muchísimo, pero pues no es nada malo Cuenta con un peso de 208 gramos y monta el procesador Mediatek Helio G85 Obteniendo así más o menos 200 mil puntos en AnTuTu Una batería de 6000 mAh que al igual que la anterior te va a durar bastante, bastante bien Y una cámara principal de 48 megapíxeles con focal 1.8 y una de selfie de 8 megapíxeles con focal 2.0 Ya llega con Android 11 y con Realme UI Si hablamos del siguiente es uno de los que te recomiendo, pues más o menos, es el Xiaomi Redmi Note 9 Sin embargo, pues para lo que te digo, si es para domiciliar y que necesites una muy buena batería, sí te va a servir ¿Cuál es el problema con este Xiaomi Redmi Note 9? Que jamás te vayas a comprar la de 3 de RAM con 64 de almacenamiento Cómprate la de que viene con 4 de RAM y 128 de almacenamiento Si no te alcanza para esa de 4 de RAM con 128 de almacenamiento, entonces vete por el Redmi 9 que llega con 4 y 64 Sin embargo, no jamás te compres el Redmi Note 9 con 3 de RAM y 64 de almacenamiento Lo digo por experiencia propia porque esa vaina no te va a servir prácticamente Llega con una pantalla de 6,53 pulgadas en resolución Full HD+, utilizando el 83% de su superficie útil Un peso de 199 gramos y monte el procesador MediaTek Helio G85 Además, llega con batería de 5020 mAh que sí, no está con el nivel de las de 6000 mAh anterior Sin embargo, te va a durar bastante bien Ya que es una batería al día de hoy que la mayoría de fabricantes ponen en esta gama porque va bastante bien Te va a durar relativamente harto Una cámara de 48 megapíxeles con focal 1.79 y una de selfie de 13 megapíxeles con focal 2.25 Llega con Android 10 y con MIUI 12 Si hablamos del siguiente, volvemos a tener un Realme y en este caso el Realme 7 Pro Este llega en una sola versión para su versión global, 8 de RAM con 128 de almacenamiento interno Y este es uno de los más caros acá ¿Y por qué es uno de los más caros? Pues porque este teléfono no solo te va a servir para trabajarlo Sino que también te va a servir para juegos, cámara, entre otras cosas Entonces, llega con una pantalla de 6.4 pulgadas en resolución Full HD Plus Utilizando el 82% de su superficie útil Un peso de 182 gramos y monta el procesador Qualcomm Snapdragon 720G Y una batería de 4500 mAh que sí, se nos queda bastante atrás Sin embargo, tenemos que tener en cuenta algo Es una pantalla super AMOLED y no tiene tasa de refresco superior ni nada por el estilo Entonces te va a dar un muy buen rendimiento de batería, a decir verdad Una cámara principal de 64 megapíxeles con focal 1.8 y una de selfie de 32 megapíxeles con focal 2.5 Llega con Android 11 y con Realme UI Si hablamos del siguiente es uno que te sigo recomendando al día de hoy en todos los aspectos No solo en batería ni para trabajarlo ni nada sino en todos los aspectos Y estamos hablando del Xiaomi Redmi Note 9S Este teléfono llega en dos versiones para su versión global 4.64 o 6.128 La de 4.64 se va a adecuar a ti perfectamente Cuenta con una pantalla de 6.67 pulgadas en resolución Full HD Plus Utilizando el 84% de su superficie útil Monta el procesador Snapdragon 720G y tiene un peso de 209 gramos Además monta una batería de 5020 mAh que volvemos otra vez a lo bueno Ya que te va a durar relativamente harto Una cámara principal de 48 megapíxeles con focal 1.79 y una de selfie de 16 megapíxeles Ya llega con Android 10 y con MIUI 12 Si hablamos del siguiente todavía tenemos a Xiaomi Y es uno de los que ha bajado de precio bastante Y estamos hablando del Xiaomi Redmi 9 Ahora este llega en varias versiones Llega 3 de RAM con 32 con NFC La misma variante sin NFC 3.64 sin NFC 4.64 con NFC Y 4.64 normal De todas estas variantes cual te recomiendo Te recomiendo la de 4 de RAM con 64 de almacenamiento normal O la que tenga NFC Cualquiera de las dos que sea de 4 de RAM con 64 de almacenamiento Las otras no te las recomiendo Llega con una pantalla de 6.53 pulgadas en resolución Full HD Plus Utilizando el 83% de su superficie útil Y tiene un peso de 198 gramos Montando el procesador Mediatek Helio G80 Con una batería de 5.020 mAh Que también está bien Y una cámara principal de 13 megapíxeles con focal 2.2 Y una de selfie de 8 megapíxeles con focal 2.0 En cámara así no destaca para nada Y ya llega con Android 10 y con MIUI 11 Ya casi llegamos al final y volvemos a tener un Realme Pero tranquilos que no son las únicas marcas A lo último te diré otras por ahí que aún valen la pena Pues para trabajarlo también ¿no? Y es el Realme 7 normal Llegan 3 versiones 4.64, 6.64 u 8.128 La de 4.64 te va a quedar perfectamente la optimización Para que lo trabajes Cuenta con una pantalla de 6.5 pulgadas en resolución Full HD Plus Utilizando el 85% de su superficie útil Un peso de 196 gramos Y monta el procesador Mediatek Helio G95 Que obtuvo más o menos 302 mil puntos en Antutu Una batería de 5000 mAh que está bastante bien Y una cámara principal de 48 megapíxeles con focal 1.8 Y una de selfie de 16 megapíxeles con focal 2.1 Además llega con Android 11 y con la capa de personalización de Realme UI Y por último tenemos uno de los más baratos de este top Y es el Xiaomi Redmi 9C Claro, te puedo recomendar el Redmi 9C o el Redmi 9A Las dos son muy buenas versiones Pero vamos a hablar del Xiaomi Redmi 9C Este teléfono llega en 6 versiones Y de todas no me voy a poner a nombrarlas Te voy a decir cuál te recomiendo Justamente la de 4.64 o la de 4.128 Las demás no te las recomiendo Entonces consíguete la que tenga 4 de RAM con 64 de almacenamiento O 4 de RAM con 128 de almacenamiento Depende de lo que necesites Pero no te recomiendo ninguna que tengan Ni 2 de RAM ni 3 de RAM Llega con una pantalla de 6.53 pulgadas En resolución HD Plus Utilizando el 81% de su superficie útil Tiene un peso de 196 gramos Y monta el procesador Mediatek Helio G35 Además llega con una batería de 5000 mAh Que está bastante bien Y una cámara principal de 13 megapíxeles con focal 2.2 Y una de selfie de 5 megapíxeles con focal 2.2 Llega con Android 10 y con MIUI 12 Y sí, este es todo el top que tenemos de celulares Claro que también te puedo recomendar por ejemplo El Motorola Moto G9 Plus El Samsung Galaxy A10s Aunque bueno, ese está un poquito carito para lo que nos ofrece Sin embargo, si es para trabajarlo también te va a servir El Samsung Galaxy A10s El A21s Sin embargo, digamos que estos últimos que estoy mencionando No los recomiendo mucho O el A12 Son teléfonos que te sirven para trabajarlo Sin embargo, están un poquito costosos para lo que nos ofrece O de Motorola también tendríamos el Motorola Moto E7 Plus El Moto G10 O el Motorola Moto G8 Plus Son teléfonos que te van a dar un muy buen rendimiento de batería Entre otras cosas No te van a fallar para lo que los necesites que es trabajarlos Ya si quieres teléfonos para jugar o todo eso Ya hicimos un top de todos esos teléfonos Y puedes revisarte el canal si eres nuevo por acá Para mirar cuáles te recomiendo estos Sin embargo, para trabajar vuelvo y digo Estos son los que te recomiendo Bueno amigos, esto fue todo por hoy Espero les haya gustado Recuerden que les dejaré otros dos vídeos por si quieren ir a verlos Los quiero, cuídense Bendiciones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!